El Departamento de Córdoba El Departamento de Córdoba El Departamento de Córdoba Casa del maestro de las artes plásticas Germán Morales Guerrero Uno de los símbolos culturales de Chimá y del departamento de Córdoba La panocha de coco, que es el pan tradicional de acá Al cual también se le rinden muchos tributos Bueno, Domingo Vicente Vidal Villadiego Fue una persona que nació, creció y jugueteó en las calles de este poblado Con todos los muchachos de su época De pronto alguien una vez dejó de visitarlo varios días Y al llegar donde él, le preguntó Que si dónde estaba Y su hombre estaba por ahí buscando una vaca que se me extraveaba Y no la podía encontrar Caramba, y por qué no la buscas para acá, para el lado Cascarrón El señor obedeció el consejo y salió a buscarla para allá Al momento encontró la vaca Le vino a dar las gracias a Santo Domingo Y esa noticia se regó Entonces fue considerado como un adivino Y allí pues fue pasando el tiempo y él haciendo milagros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!